Un grupo de especialistas yucatecos en el campo de la salud presentaron el libro Entendiendo el TDA, que hace referencia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se presenta en la etapa de la niñez de los humanos. El objetivo de esta obra es compartir experiencia y vivencias de Yucatán con respecto al TDA. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se manifiesta en la infancia con síntomas de hiperactividad o inatención. Estos síntomas afectan el funcionamiento cognitivo, académico, conductual, emocional y social. El TDA es una afección crónica y debe tratarse de manera similar a otras afecciones crónicas de la infancia. Esta descripción forma parte del capítulo TDA y la familia, que encontrarás en el libro. Doctores, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, entre otros expertos, trabajaron en conjunto para la elaboración de este material, que se encuentra integrado por testimonios, cuidados, diagnósticos, tratamientos, características y todo lo relacionado a este trastorno, que ayudará al lector a comprender mejor este padecimiento y poderlo identificar en una edad temprana de los niños. A través de una videoconferencia, los 20 colaboradores se reunieron para hacer la presentación del libro, quienes además formaron una mesa panel abordando puntos importantes sobre el TDA, desde sus experiencias en el campo de la salud hasta la educación dentro de las escuelas. Los expertos comentaron que esperan que este proyecto pueda llegar más allá de Yucatán y apoyar a muchas personas. La obra la podrás conseguir en puntos de venta como la librería de la sede culta y la librería sapientia. Notivisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!